La relación de Shakira y Gerard Piqué ha estado a la expectativa de todos sus fans, pues se ha publicado que la pareja atraviesa por una etapa muy difícil e incluso algunos medios aseguraron que ellos ya estaban separados. Y recientemente se supo de una pelea que tuvieron en un restaurante de España, donde la pareja discutió al grado de que Shakira estaba llorando y lo peor es que el conflicto fue frente a sus hijos. Pero ahora se ha publicado una fotografía de la pareja a bordo de su auto y a los dos se les puede ver muy felices. Incluso Shakira está con una gran sonrisa, con lo que comprueban que a pesar de las diferencias que pudieran tener, son una pareja muy fuerte y estable. ¿Qué opinas de la fotografía de Shakira y Gerard Piqué? Déjanos tus comentarios, si te gustó el video dale like y suscríbete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!